Vamos a comer un pamo de talena A mi me llaman el pez tiburón Porque soy del agua salada Yo pensé que el pez es espada Ah, que es un monstruo Ah, que es un crema Acá venganlo a preparar Este no es algo O está raro le va a chmar Está raro le va a chmar where is the chicken where is the chicken The chicken But it's a tarragon This is a tarragon Hola, Elisa. Hola, Blankly. ¿Ya estás comiendo? Nada. Nada. Isa, no voy a botar su comida, Isa. Cómale Kaylin, cómale Kaylin, porque vamos a ir a nadar. No es Candy, es Kaylin. Voy a ir a cachar pescado. Yo le estoy diciendo Kaylin, 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 Connie. Kaylin, 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 Kaylin. Aquí está el lago donde vamos a ir a echar un chapuzón. El barco donde vamos a ir a pasear al rato, nos está esperando ahí. El barquito, pero ahorita, para mientras, vamos a desayunar. Hola chicos, hola chicos, como dice chicos. Conéctense, por favor. Esto es para guardar al rato. Aquí estamos, la familia Medina, de Naomi. Recomiendo para que tenga fuerzas para nadar. Hola. 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 Hola, Elisa. Hola. ¿Está comiendo? Mr. Dimas, ya está dándole a los huevos con salchicha. ¿Ya desocuparon ese sartén? ¿Ya desocuparon ese sartén o? Aquí hay otro, otro. Para Brian. Dale, Brian. Ahí está, ve. Ahí está la, la cucharona. ¿Ya desocuparon el sartén? Para desocupar el sartén, para donde viene el sartén. ¿Está? Sí. ¿Está muerto el sartén? ¿Está muerto? ¿Tú? ¿Se oído? ¿Sarda al mediodía? Ahí está la palma. ¿Ahí está le va de la panza? Sí. No. A ver. No. ¿Está muerto? No. 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 ¿Qué estás tomando? 7 UP 7 UP Lo mejor de estas 7 UP 8 UP 7 UP 7 UP 8 UP 8 UP 8 UP 8 UP 8 UP Kaili ya comió Kaili 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 es lo mismo ven a comer aquí están los primos Kaili's sister gets shy and of course he puts his tacos also when we play football of course you put your glove to watch those points Kaili 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 Kaili